Para arrancar de una, ¿verdad? Y no voy a dejar de referirme al sistema que tenemos de justicia y sobre todo al catálogo de leyes que regulan el comportamiento del ser humano. Yo estimo que se hace necesario profundizar mucho sobre la teoría del delito y las teorías finalistas del delito. Perdón, me consigo un poco de agua, por favor. O café. Entonces, la teoría del delito y la finalista del delito, ¿qué se persigue con esa teoría? Es precisamente dar frecuencia al grado que lo estipula el Código Penal y en este caso, con el que se está manejando el caso Don Miguel, es el Código del Menor. Como una vía de protección y evitar, pero yo encuentro, perdón. Que hay otro ingrediente al fondo y es el aspecto del trato familiar que Don Miguel a sus sobrinos, a sus hijos y demás. ¿Qué le vamos a explicar a estos muchachos? Que el hecho de que su tío estuviera grabando un tío que es famoso, que se ha hecho famoso por una línea que él lleva en su página, en su cuenta de Instagram. Que yo lo he visto y aquí tengo uno que dentro de los tantos quisiera que lo viéramos aquí. Y es, parecen unas profesoras en un lugar. Míralo aquí, hay que ponerle lo que es, para que la gente comprenda que así lo he visto yo y creo que mucha gente. ¿Son niños esos? No, no, esos son adultos, pero... Que eso es lo único que han bailado en los Challenges, en ese estilo. Sí, a veces cuando hablan de la chapa, la gente... Malinterpreta. Sí, malinterpreta. Podemos ver una pierna. Son términos de la jerga popular, si se quiere, que la gente tiene que entender. Vamos a ver otro del Challenges. Oye, pero en español le dicen muchísimo la palabra... Eso, ustedes están pensando, lo dicen. Miren este, para poner en contexto de qué trata. Ahí está toda la familia. Claro. Bien. Sí, Challenges, Challenges. Este es el Challenges. Es más, yo lo voy a hacer con mis hijos. Sí, bueno. Tú lo vas a hacer, tú me ayudas. Sí, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Espérate, que le vamos... Váyame buscando allá en el máster, el tema, para que Yayan haga una... No, aquí no, no. Ah, yo pensaba. Ah, yo pensaba. Sí, sí. Ya está en la... Entonces, mira... Pero yo no puedo mover... Son en una piscina, y eso son unas tres damas, una que está aquí, esta. Pero están en el contexto de una piscina, no es que están... Entonces, tuve que hacer lo que no acostumbro, ni me es interesante el género. Simplemente soy parte de esta sociedad y no soy un retrogrado, tengo hijos jóvenes. Y en la música, me parece que Don Miguelo no me cae mal. Y además es un exponente nuestro. Y tenemos que preservar ese exponente. Porque tendríamos entonces que desmontar muchas situaciones que se han ido construyendo a través del tiempo sobre este género. Y fíjate tú cómo lo han ido mandando videos de familias, de niños, pero con los adultos. Entonces, a ese sentido, en ese sentido, es que quiero referirme al calificar si esto constituye un delito y constituye una afrenta o un daño al menor. A mí me preocupa el daño psicológico o a los menores, que son parte de la familia, como si este, el tío o el primo, haya cometido una falta. Solamente porque con ello, en un momento de alegría, estuviera compartiendo y haya hecho un video con ello. Eso es, a mí me preocupa en el fondo, que es la relación familiar, que si se estaría rompiendo o si se estaría enviando un mensaje a estos niños de peligro o de compartir con uno que es parte de su familia. Ay, qué aburridos son los que... Entonces, llevarlo a este nivel y teniendo en cuenta lo que nosotros hemos hablado por muchos años, desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal. Aún la sociedad dominicana tiene que alcanzar el entendimiento que para usted ser llamado a investigar, no necesariamente tienen que castigarme de momento con una prisión para tenerme ahí como si yo me fuera a escapar. El caso de don Miguel asistió libremente, sin ninguna sujeción, y luego cuando terminan, le tenían afuera, de forma, eso si yo lo veo mal, que eso es una práctica, le tenían una orden de arresto de forma de mal gusto. Tú porque dígaselo ahí, yo estoy procesando una orden de arresto contra usted, ¿bajo qué cargo? Entonces, mientras eso sucede, él está preso y se le están concurcando ciertos derechos que yo entiendo que debieron permitirle ir a una medida, ¿verdad? Ahora, si era el caso y se le estaba procesando. Ahora, yo quiero saber si van a poder configurar un delito en principio, tomando en cuenta la ley 53 de delitos tecnológicos, porque se utilizó una herramienta de las redes sociales, o si se configura el delito, partiendo de la protección del menor y teniendo un vínculo a estos menores, no comercial, ni para otros fines, sino un vínculo familiar. Esa es la parte que yo estoy poniendo en condiciones de pregunta. Quiero que me instruyan los... Y preguntarle, Francis, excusa más que te interrumpa, ¿cuál es el peligro que representa don Miguel, tanto de fuga como de peligro para la sociedad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca preservar con el preso? Para él, para mí, él no debiera de ser sometido, él no debiera de ser tampoco juzgado por el challenging o lo que él lleva en sus redes sociales, porque ese es su modo de vida. Y él es un artista y un exponente que tiene esto, y creo que lo ha hecho, que lo he visto de forma normal y de lo que no puedo ver de otros casos que son muy extravagantes. Él no tiene extravagancias, como he visto otro de un godo ahí que tiene la mujer con... Es decir... Y en el caso de una, y creo que es la Mami Jordan, no la puedo... Es peligrosa, esa es peligrosa. Esa sí, porque esa incluso pone el niño, lo acuesta en la cama, se le sube encima y le hace movimientos que lucen ser movimientos sexuales. Indica ella lo que es un acto sexual con un niño. Es así, porque ya esa cruzó la barrera de la prudencia. Lo que yo he visto en Don Miguel no afecta ni puede ser afectado su imagen y su moral como que sea un violador de la ley y sobre todo contra menores, porque hay una familiaridad, no hay un vínculo comercial o de difundir para fines comerciales esto. Yo no sé cómo ustedes lo van a justificar eso, porque ahí sí yo vería los delitos. La presión social. La presión social. Ahora bien, con respecto al otro tema... Hay que ponerle eso, un delito. Sí. Hay que ponerle en el código, presión social. El otro tema, la presión social. Yo le sugiero a los fans de Don Miguel, lo denle en el apoyo, pero tampoco me gustaría que haya una decisión por presión. Tampoco. Porque él no configura para mí un delito. Y si no configura un delito, no hay que presionar para que el juez entienda perfectamente de que hay un exceso penal o un exceso popular en su caso. Y para finalizar, quiero referirme a decir que le doy mi apoyo a Don Miguel de que sea liberado y que pueda sortear y que pueda ser corregida esta parte, porque entonces me deja a mí también la duda y a la sociedad si podremos nosotros hacer selfie donde hayan niños y que estén bailando. Yo publiqué uno con mi sobrino, uno de mis sobrinos, que en paz descansa mi padre, cuando en enero 18 cumplía año, le hicimos una fiesta y el show de la noche fue él, el que cumplió año el otro día. Es decir, tienen que tienen que ayudarme porque estoy confundido ahora qué será viable y qué será no viable. Entonces, para finalizar el tema del ayuntamiento. Parece ser que se le está reuniendo muchos elementos así que yo en torno a la gestión. Y es válida, como dije ayer, la propuesta que le hace Emanuel Trinidad. Primero, porque ha sido un candidato a la alcaldía y con una visión de manejo de la alcaldía que nosotros conocemos y que ha sido un exponente importante de la política local. Entonces, Siquio, he estado dando mi opinión como una especie de aporte constructivo. A los empleados de Siquio, tienen que ayudar a que se vea accionar el ayuntamiento y no que está paralizado. El hecho que no hoy no esté todavía, que no tengo conocimiento si ya lo aprobaron, si los regidores están estudiando la modificación del presupuesto. Pero ojo, se recuerdan ustedes que yo advertía el problema que iba a tener Siquio al momento de llegar. ¿Se recuerdan? Con respecto al presupuesto que lo ataba porque era hecho por el otro que le iba a entregar. Pues ahí ya está. Ahora es la novedad. La novedad es que los nuevos regidores tienen que enfrentar esa situación por el bien de la gestión, que es el bien de la sociedad. Porque lo que esperamos es que se cumplan. Y él explicó el viernes cuáles han sido sus escollos, sus problemas. Pues vamos a ayudar a Siquio a que se desenvuelva en esta gestión. Y que Ornato y Limpieza empiece a hacer la revisión que le corresponde para mandarle entonces el mensaje a Móvil Soluciones. Si hay alguna deficiencia que yo entiendo, Móvil Soluciones está normal, trabajando normal, haciendo su recogida. Los días de la tormenta se le avisó que no sacara a nadie la basura. Y los días de la tormenta para el día después encontramos la ciudad llena de basura. Y es obvio porque era un proceso de tormenta. Bien. Judy, en el WhatsApp, gracias a Francis por su comentario. Judy, desde la Organización Piña en San Francisco, dice, el joven que le tiró café a la joven le dieron todo el tiempo para que se entregara. Cuando él quisiera. No es el mismo caso, pero se ve una diferencia, dice Judy. Miren, yo quiero finalizar con este video. Lo tienen muchachos. Tienen, Giovanni. De los niños de África, cómo bailan y que no constituye ningún acto morboso. Miren, muchachos, miren, esos son niños en África. Si usted se detiene a verlo completo, se va a dar cuenta que hay movimientos que ellos hacen que parecería. Parecerían ser sensuales o morbosos. Pero eso va a depender de cómo usted lo vea. Masaca Quinto. Fíjense que es una coreografía.